¡Señor Comandante! ¡Señor Comandante! ¡Nos vamos a la guerra! ¡Nos vamos a la guerra! ¡Con los botifines! ¡Con los botifines! ¡Alto ya! ¿Qué hacen o qué? ¡Estamos entrenando! ¿Para qué o qué? ¡Para el campamento 2017! ¡Ah, sí! ¿Y cómo lo hago para inscribirme? ¡Tienes que ir a la mesa de registro de Activando! ¡Ok, chicos! ¡Vamos! Oigan, miren lo que encontré ¡Ay, qué padre! Oigan, como que ya hay que prepararnos para el campamento porque ya es muy pronto! ¡Sí, tienes toda la razón! ¡Toma la maleta! Repárala Sí, hay que prepararla ¿Crees que tenga que llevar labial? Es un bosque ¿Crees que tenga que llevar labial? Es un bosque Sí Bueno, yo creo que una falda ¡No! Bueno, yo creo que la toalla para bañarnos Sí, perfecto ¿Crees que debamos de llevar la biblioteca? Es lo esencial, amiga Ya Yo creo que es un desodorante Porque es lo más importante Tienes toda la razón Y bueno, hay que conseguir lámparas Cobijas Y pues, no hay cosas para taparnos Porque si es un bosque ha de ser mucho frío Sí, ya hay que estar listas, chicas Sí Oigan, chavos Que si vamos a ir a un tal campamento ¿Campamento? Sí, ¿se acuerdan del día que estábamos jugando con las chavas y llegaron unos milicios raritos a invitarnos a su campamento? Ah, ese ¿Cómo ven? ¿Vamos? Sí, yo creo que sí Pues, va, hay que prepararnos Y... ¿Ustedes saben qué cosas se llevan muy limpamente? Pues, no lo sé, a ver A ver, pásame esa cosa ¿Listo? Sí ¿Para qué? Pues, huele un bosque y no quiero morir por un oso ¿En serio? Pues, sí, ¿no? No No, no, no Bueno, entonces Yo creo que ropa Sí Sí Ah, mira, esto me sirve Ah, ¿por qué la vente hasta allá? Esta huele menos feo Ok Oiga, mi mochila ya pesa mucho ¿Y si saco los desodorantes? No, va a ser muy feo Sí Pero es que es eso, dejar nuestro Xbox No, no dejamos el Xbox, ¿no? Bueno Yo digo que nos llevamos una biblia, ¿no? Es lo, lo más importante Va, me late Entonces ya vámonos porque se nos hizo tarde A ver ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¿Cómo ves? No, está muy feo Ok Aprobado Eh, no Aprobado ¿Usted quién es y qué está haciendo aquí? Creo que el ejército podría ayudarme a resolver mi vida, señor Pero esto no es el ejército Es el campamento de Activando 2017 Con tema militar No, pero no estamos en condiciones de elegir Adelante Ok Hola, yo soy Raúl y este es mi testimonio Yo solía ser un soldado así Realmente era un soldado tonto No sabía apuntar Y mi pistola era de agua Sin embargo, después del campamento Activando 2017 Mi vida se transformó No solo tenía un arma real Tengo la palabra y al Señor Jesucristo Inscríbete Ahora soy un soldado así No solo tenía un saludo así Gracias por ver el video.